Y la policía ha estado haciendo en Santiago un operativo que debería nacionalizarse porque tenemos muchos vehículos en la calle sin placas. Han detenido varios porque no tenían las placas metálicas o las placas de exhibición estaban vencidas. Las autoridades competentes han estado haciendo un operativo que dicen se extenderá por todo el mes para verificar los vehículos que tengan sus placas al día. La policía está apropiada porque con ellos toman las acciones correctas. ¿Por qué? Porque organizan lo que es la circulación de vehículos con sus documentos en orden. Interesante, lo más interesante de esto es que cuando entrevistábamos a los dueños de esos vehículos ellos mismos decían que eso está bien. O sea, la gente sabe que esto no debe tolerarse, pero se juegan la milla porque total la mayoría que se aprovecha de esto son delincuentes. Entonces, muchos que por una razón técnica de que no pagaron algo, que están haciendo ahora mismo tránsito en la calle sin la placa, pues lo mínimo que pueden decir es yo soy digno de que me detengan. Un vehículo así no puede circular. Tenemos muchísimos así en un país lleno de delincuencia. Imagínese usted. Por eso es que después no agarran a los delincuentes.